Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Es un gusto volver a saludarles. Estamos aquí nuevamente con un video más. En esta ocasión estamos en San Francisco Gotera. San Francisco Gotera es una ciudad de El Salvador y cabecera departamental del nororiental departamento de Morazán, situada a 169 kilómetros de la capital de San Salvador, a una altitud de 420 metros sobre el nivel del mar. Tiene una población aproximada de 20.969 habitantes, con una extensión territorial de 59.76 kilómetros. El municipio se divide en 6 cantones y 27 caserillos. Las fiestas patronales de San Francisco Gotera se celebran del 1 al 5 de octubre en honor a San Francisco de Cis. San Francisco Gotera San Francisco Gotera San Francisco Gotera San Francisco Gotera La ciudad de San Francisco Gotera y cabecera del departamento de Morazán en El Salvador limita al norte con Chilanga y Lolo Tiquillo, al este con Sociedad y Jocoro, al sur con El Divisadero y San Carlos y al oeste con Yamabal y Celsembra y Chilanga. La actividad económica se caracterizó hasta la década de 1980 por un intenso comercio de productos agrícolas. Las artesanías de Jarcia y Tule fueron tradicionales del municipio, pero estos productos han sido relegados en los últimos años por la elaboración industrial de los mismos con materiales sintéticos. La población de la ciudad se vio triplicada con el éxodo de desplazados de la zona norte por el conflicto armado durante los tres primeros años de la guerra civil. En su mayoría de los municipios de Torola, San Fernando, Perquín, Arambala, Huateca, Huaytique, El Rosario y Mianguera, particularmente en 1981, los cuales en su mayoría se erradicaron en la periferia de la pequeña ciudad, triplicando también su área urbana. Así es amigos, esta es la información que tenemos aquí de San Francisco Gotera, así que les doy gracias por llegar hasta aquí en este video. Les invito a que se suscriban al canal, apoyenme para seguir creciendo, así que esto es mi gente, es un gusto llevar estos videos a ustedes para que puedan conocer un poco más de nuestra tierra salvadoreña, así que esperen más videos, más contenidos similares y no olviden darle su like y dejarme en su comentario para ver de donde nos miran. Así de que saluditos e invitarles amigos que sigan disfrutando de este pequeño recorrido aquí por la ciudad de San Francisco Gotera. Y no olviden apoyarme pues ya que estamos aquí comenzando con este proyecto. Nos ha costado mucho pues salir adelante y aquí vamos con el apoyo de todos ustedes. Vamos a lograr subir pues llegar a los mil suscriptores ya pronto. Estaremos llegando a esos mil suscriptores y mucho más de que no olvides apoyarme, no olvides suscribirte, no olvides darle like, dejar tu comentario, así que ahí nos vemos en otro video. Así que sigue disfrutando, este video sigue, ahí pues vamos a ver el comercio en la ciudad de Gotera adentro. Vamos a ampliar ahí pues más el detalle, así que saluditos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.